Seguimos con los tutoriales de Adobe Photoshop. En esta oportunidad vamos a diseñar una tarjeta navideña. Todos los materiales que vamos a utilizar en este tutorial les estaré dejando en la descripción del video para que ustedes puedan descargar y utilizarlas. Bueno, como de costumbre, empezamos. Vamos a ir donde dice archivo, hacemos clic y vamos a ir donde dice nuevo. También podemos entrar desde los atajos del teclado, control más N. Y justamente ya lo tenemos aquí, el panel del nuevo documento, las medidas que vamos a utilizar, 12x7, una anchura de 2 centímetros, una altura de 7 centímetros, una resolución de 300 píxeles por pulgada, modo de color RGB, contenido del fondo blanco. Presionamos crear y justamente tenemos nuestro espacio de trabajo. Vamos a crear una nueva capa, hacemos clic, vamos a ir al pincel, hacemos clic, vamos a ir al pincel, vamos a escoger un color, un color verde oscuro, lo vamos a pintar, lo pintamos, vamos a aumentar de tamaño de pincel, vamos a colocar 1200 píxeles, presionamos enter y lo vamos a pintar, cosa que sea más rápido. Y justamente lo tenemos. Nuevamente vamos a crear una nueva capa, creamos y justamente tenemos allí, vamos a ir nuevamente a pincel, vamos a ir acá, hacemos clic y vamos a buscar un color algo más claro. Ahí me parece perfecto, vamos a reducir de tamaño, podríamos colocar unos 900 píxeles, vamos a colocar 900 píxeles, me parece perfecto, presionamos enter para validar esa acción. Vamos a hacer clic, vamos a hacer clic y me parece perfecto. Nuevamente vamos a ir acá, vamos a crear una nueva capa, hacemos clic, vamos a ir nuevamente a pincel, vamos a ir acá, hacemos clic para que nos salga el selector de color. Ahí me parece perfecto, buscamos un color, ahí me parece perfecto. Ustedes aquí tienen el código de color, presionamos ok para validar esa acción. Vamos a reducir de tamaño, vamos a colocar unos 500 píxeles. Presionamos enter para validar esa acción y justamente lo tenemos por ahí. Ahí lo tenemos. Y vamos a ir a herramienta mover, vamos a bajar un poco de opacidad, no mucho, algo sutil. Ahí me parece perfecto, presionamos enter para validar esa acción. Vamos a ir a nuestro carpeta de materiales, hacemos clic y vamos a llevar esta imagen y vamos a soltar por aquí. Y me parece perfecto, vamos a reducir de tamaño un poquito, me parece perfecto. Ahí vamos a colocar, presionamos enter para validar esa acción. Voy a presionar control B para que me salga esta opción. Vamos a ir donde dice iluminación, hacer clic y vamos a colocar algo más amarillo, un poco más verde. A ver, me parece perfecto, tonos medios, vamos a colocar algo más verde. Ahí me parece perfecto, un poco más verde. Presionamos ok para validar esa acción que estamos realizando. Ahora nuevamente vamos a ir a nuestro carpeta de materiales. Vamos a ir acá. Ahí lo tenemos y vamos a arrastrar esta imagen. Y lo tenemos por acá. Vamos a reducir de tamaño. No mucho. Ahí me parece perfecto, presionamos enter para validar esa acción que estamos realizando. Presionamos enter para validar. Ahora vamos a ir nuevamente a nuestro carpeta de materiales. Vamos a arrastrar esta imagen. Bien, lo tenemos. Vamos a llevar por acá. Ahí lo vamos a colocar más o menos por aquí. Y me parece perfecto, presionamos enter para validar. Vamos a crear una máscara de capa. Hacemos clic acá. Vamos a ir al borrador. Lo vamos a borrar esta parte. Y me parece perfecto. Vamos a duplicar esta imagen. Duplicamos control J y lo tenemos. Vamos a seleccionar esta capa. Vamos a ir a filtro. Vamos a ir a desenfocar. Vamos a ir a desenfoque gaussiano. Y me parece perfecto. Lo vamos a aumentar de tamaño. Un poco más. Quizás un poquito más. No mucho. Ahora vamos a reducir. Sí, me parece perfecto. Presionamos O para validar esa acción que estamos realizando. Esto vamos a achicar un poquito más. Aún más pequeño. Ahí me parece perfecto. Ahí lo vamos a colocar. Presionamos enter para validar. De la misma forma vamos a duplicar. Control J. Vamos a seleccionar esta copia. Vamos a ir a filtro. Vamos a ir a desenfocar. Y desenfoque gaussiano. Hacemos clic y me parece perfecto lo que está por defecto. Un radio de 12,5 pixeles. Presionamos O para validar esa acción que estamos realizando. Vamos a ir nuevamente a nuestro carpeta de materiales. Y lo tenemos y lo vamos a arrastrar. Lo arrastramos y lo vamos a soltar por aquí. Soltamos. Vamos a reducir un poco de tamaño. Quizás un poquito más. Por ahí me parece perfecto. Presionamos enter para validar. Vamos a bajar de opacidad. Lo bajamos. Y me parece perfecto. Presionamos enter. Vamos a duplicar. Control J. Y vamos a reducir a un más pequeño. Algo más pequeñito. Así me parece perfecto. Por ahí. Presionamos enter para validar. Vamos a aumentar de opacidad. Y me parece perfecto. Nuevamente presionamos control J. Vamos a aumentar de opacidad. Vamos a arrastrar esta capa. Por aquí. Me parece correcto. Vamos a duplicar control J. Nuevamente. Duplicamos control Z. Vamos a arrastrar esta imagen. Y vamos a reducir de tamaño. Así pequeño. Me parece perfecto. Presionamos enter. Vamos a aumentar de opacidad. Y me parece perfecto. Vamos a presionar control J para copiar. Y vamos a llevar por aquí. Vamos a duplicar control J. Por aquí. Vamos a reducir de tamaño a un más pequeño. Y vamos a aumentar de tamaño. O mejor dicho de opacidad. Y me parece perfecto. Duplicamos nuevamente control J. Y lo vamos a arrastrar por aquí. Y me parece perfecto. Nuevamente vamos a ir acá. Esta opción. Voy a crear una nueva capa. Allí hacemos clic. Vamos a ir a pincel. Vamos a ir acá. Y vamos a buscar algo más oscuro. Sí me parece perfecto. Por ahí. Y lo tenemos. Vamos a ir a herramienta mover. Y justamente lo tenemos ahí. Vamos a ir a herramienta rectángulo. Hacemos clic derecho. Y vamos a ir a rectángulo. Y vamos a colocar acá. Un rectángulo. Y me parece perfecto. Presionamos enter para validar. Voy a cambiar de color. Vamos a colocar un color blanco. Color blanco. Me parece perfecto. Presionamos O para validar. Vamos a ir a propiedades. Del rectángulo. Y vamos a bordear las esquinas. Y vamos a colocar unos 10 píxeles. Presionamos enter. Quizás un poquito más. 30 píxeles. Sí me parece perfecto. Presionamos. Clic aquí. Para esconder este panel de propiedades. Ahí justamente lo tenemos. Y lo vamos a colocar ahí. Presionamos enter. Vamos a bajar de opacidad. Bajamos de opacidad. Ahí me parece perfecto. Y lo vamos a llevar. Más o menos por ahí. Vamos a duplicar. Control J. Vamos a colocar por aquí. Presionamos enter. Para validar esa acción. Que estamos realizando. Vamos a ir a herramienta texto. Acá. Y vamos a escribir. D. Aquí escribimos. D. Dos puntos. Y me parece perfecto. Vamos a cambiar. Fuente de texto. Hacemos clic. Y voy a ir por acá. Me parece perfecto. Voy a reducir de tamaño. Vamos a reducir. Y más o menos por aquí. Sí me parece perfecto. Presionamos enter para validar. Voy a duplicar. Control J. Y vamos a editar el texto. Y vamos a colocar. Para ti. Dos puntos. Ahí lo tenemos. Y justamente voy a arrastrar por aquí. Vamos a colocar por ahí. Presionamos enter. Para validar esa acción. Que estamos realizando. O quizás podríamos reducir un poco. Sí. Ahí me parece perfecto. Y aquí vamos a escribir. Aquí vamos a escribir. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Presionamos enter. Y voy a reducir de tamaño. Vamos a reducir. Un poco más pequeño. Aquí vamos a colocar. Feliz Navidad. Presionamos enter. Para validar. Vamos a ir a opción de fusión. Vamos a ir a degradado. Ahí lo tenemos. Vamos a cambiar. De ángulo. Sí me parece perfecto. Vamos a colocar una sombra paralela. Vamos a reducir de tamaño. Y me parece perfecto. Vamos a ir donde dice degradado. Y vamos a colocar a reflejo. Sí me parece perfecto. Presionamos ok. Para validar esa acción. Que estamos realizando. Ahí lo tenemos. Vamos a ir nuevamente. Por último. A nuestra carpeta de materiales. Y vamos a arrastrar. Esta imagen. Ahí lo tenemos. Vamos a presionar enter. Voy a presionar control T. Y voy a hacer clic derecho. Y voy a ir donde dice voltear vertical. Y justamente lo tenemos allí. Vamos a agrandar. Por este lado. De la misma forma. Por este lado vamos a agrandar. Y me parece perfecto. Y vamos a bajar hasta abajo. Más o menos. Por ahí me parece perfecto. Presionamos enter. Para validar esa acción. Bueno. Ahí está nuestro diseño. De una tarjeta navideña. Bueno. Aquí quedamos con este tutorial. Espero que de alguna forma les haya ayudado. Que Dios los bendiga. Y bendiciones. De una tarjeta navideña. Feda hasta abajo.